Aquí puedes ver que tengo una regla, cuando a mí me dicen milímetros yo automáticamente me voy a la regla y podemos ver, entender que un milímetro es simplemente una rayita de la regla. Entonces, a mí me han enseñado en el mundo de las uñas que debo de sacar porosidad con una lima 100-180, imagínense, yo no soy principiante, me voy a comprar mis materiales y busco una lima 100-180, al yo buscar una lima 100-180 llego a sacar porosidad y a mí me dicen que tengo que sacar suficiente porosidad para poder tener mayor adherencia, algo que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si a mí me dice la teoría que cada una de estas capas principales mide un milímetro, o sea que entre cada capa y capa hay un milímetro, yo no puedo desbastar la uña natural con una lima 100-180 y ustedes saben por qué? Porque no voy a desbastar el milímetro, voy a llegar al centímetro. ¿Y dónde voy a dejar la uña natural? La voy a dejar en capa central, en el subsuelo voy a dejar esa uña natural, que a la clienta le va a doler muchísimo y todo lo que yo aplique, llámense preparadores o material, va a tocar la superficie y no tiene ninguna capa donde adherirse. ¿Por qué? Porque obviamente hay agua y al tocar toca, no va a durar dos, tres días y se va a levantar o se va a caer el producto que yo quise adherir a esa superficie. Entonces es por eso que yo no puedo sacar o hacer la preparación de la uña natural desgastando, rayando toda la cama umbral porque realmente la voy a desbastar, la voy a dañar. Y es ahí donde nace el mito, ¿por qué las uñas acrílicas debilitan las uñas naturales? Y todo esto se basa primero en una mala educación, una mala información y obviamente esto nos conlleva a una mala preparación en mesa. Y nosotras obviamente creemos que lo estamos haciendo bien y obviamente decimos que sí, las uñas acrílicas el producto daña. A esto también tenemos que añadirle que la clienta también no colabora y se arranca las uñas y también pasa esto que les acabo de explicar. Cuando una clienta se arranca una uña, la uña va a quedar demasiado débil en una capa, muy, muy débil. Y por eso es que debemos de cuidar todo este tipo de procedimiento. Bien, entonces, ¿con qué voy a sacar mi porosidad? Simple. Voy a tener una lima esponja. Las limas esponjas también vienen 100-180, un lado más suave y un lado más denso. También vienen 180-240, todo depende de la marca que estés utilizando. Tenemos que tener una lima esponja nueva solamente, únicamente chicas para realizar la porosidad de la uña natural. No voy a tener una lima como esta, que obviamente ya está más desgastada porque esta la utilizo para pulir. La superficie de las uñas acrílicas no la voy a tomar para hacer una preparación de la uña. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo inverso. En vez de sacar una porosidad necesaria, lo que voy a hacer es que voy a brillar la uña y por ende voy a tener levantamiento extremo. Ahora bien, ¿por qué yo voy a sacar la porosidad? Obviamente a nosotras nos han enseñado que tengo que sacar la porosidad y dele duro hasta que eso se ponga totalmente blanco y hacemos en la uña. No la voy a sacar de esta manera porque estoy cerrando los canales de adherencia. A mí la teoría me dice que tengo muchas capas, las cuales debo abrir y estas capas están compuestas como escamitas de pescado. Y si yo tengo escamitas de pescado en mis uñas, por ejemplo, yo tengo que abrirlas hacia abajo para que el producto pueda entrar y pueda adherirse en esa zona. Entonces voy a tomar el dedo de la clienta y voy a sacar mi porosidad hacia abajo, o sea, hacia mí. Miren cómo lo estoy haciendo, hacia mí, totalmente hacia mí. Tomo mi lima pequeña, limo totalmente el borde libre desde mis puntos ceros, limo el borde libre. Que me quede totalmente redondo porque yo necesito descubrir los puntos ceros o áreas de crecimiento. Los voy a marcar por si no saben dónde están los puntos ceros o áreas de crecimiento. Aquí está el punto cero, área de crecimiento. Justo aquí está marcado dónde está el punto cero. Hasta ahí voy a limar mi uña natural totalmente redonda. Ok, una vez que realicé este paso, tomo mi cepillito y voy a limpiar hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba y no hacia abajo? Porque se supone que yo debo de tener totalmente abierto lo que es el bolsillo. Recuerden que el bolsillo está creado por la piel que estamos levantando o por la cutícula. Si yo hago este movimiento hacia abajo, obviamente voy a bajar el trabajo que vengo realizando en el bolsillo. Entonces yo tengo que retirar el polvo siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Ok, ahora voy a tomar mi drill y voy a tomar mis fresas. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que terminar de abrir este bolsillo, preparar los canales en los lados para poder iniciar lo que es la preparación. Voy a tomar mi primera broca y es una fresa de distintivo rojo con punta y una sin punta. Voy a estar utilizando estas fresas principales para poder realizar la preparación de la uña natural. Acá voy a utilizar una fresa de distintivo azul, punta micrófono y también voy a estar utilizando una fresa esfera también de distintivo rojo. Estas son las fresas que voy a estar utilizando. Tomo mi drill y voy a colocar mi primera fresa en mi drill. Voy a trabajar con mis cepillitos en mis dedos y con mi drill. Tomo el drill y voy a trabajar con mi drill a una baja revolución y voy a trabajar a 10.000 revoluciones por minuto. Ok, y comienzo a trabajar. Tomo el dedo de la clienta de esta manera con la piel hacia atrás para tener mayor control en ella. Pueden observar, chicas, que no rayé la cama umbilada. No tuve por qué rayar la cama umbilada. ¿Qué va a hacer? Voy a empezar del centro, como les explicaba ayer, a la altura que debo con la nariz de mi fresa. Recuerden que la fresa tiene sus partes, entro con la nariz, voy bajando con la mejilla y termino con el cuerpo hacia la piel, ¿ok? No hacia la cama umbilada, sino hacia la piel. Voy nuevamente, entro, abro el sinus y bajo hacia la piel. De esta manera, voy a abrir el canal del lateral. Ahora, voy a hacer nuevamente, tomo el dedo de la clienta y lo volteo un poquito para poder trabajar hacia el otro lateral. Me voy hacia el otro lateral, entro en el sinus y bajo totalmente hacia la piel. Voy nuevamente, entro en el lateral con la nariz de mi fresa. Vean cómo se abre automáticamente el lateral de la piel. Entro, llevo hacia el sinus y voy nuevamente hacia el otro lateral y bajo correctamente.